Una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Ya empezaron a quejarse algunos de que Chávez está abusando de su poder, que Chávez está utilizando recursos del Estado para su campaña. Yo no ando en campaña, yo no ando en campaña, yo entraré en campaña. Es una forma de robar a los pueblos y a la clase media. El FAO, 28.4 millones. Que también ellos lo eliminarían o se lo cogerían para ellos. Una de dos, creo que la última. Para construir, bueno, sus, ¿cómo se llama? Sus desarrollos privados. Utilizaron los recursos del pueblo. Una burguesía nacional acostumbrada a vivir de la teta del Estado. Y a no producir casi nada. Una burguesía importadora y exportadora de capital. Eso sí, exportadora de los dólares que son del pueblo. Esa es la burguesía que pretende asaltar de nuevo al gobierno y al poder el 7 de octubre. Ahora, yo por eso decía, no ando en campaña, ando haciendo reflexiones sobre los eventos políticos. No ando en campaña, ando haciendo reflexiones. Una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la red nacional de radio y televisión. No ando en campaña, y popularesía.